La cantante Anaí, quien se convirtió en madre por vez primera en enero de 2017, comparte en entrevista con, de primera mano, que se comió su placenta. Anaí, quien se hiciera famosa cuando niña al participar en Chiquilladas, promociona su primer libro, Valiente, en el que habla precisamente de lo que la impulsó a comerse su placenta. La verdad es que sí me metí a estudiar, a aprender y a conectarme con el planeta parto. Las propiedades de la placenta las explico bien en el libro, comérsela es una decisión personal, y cada quien haga con su placenta lo que quiera. De esta manera, Anaí se une a famosas como Kim, Alicia Silverstone, Maggie Vialico y Jennifer López, entre otras quienes también practicaron este método, comerse la placenta, luego de ser madres. Anaí y Manuel Velasco, gobernador de Tiapas, se casaron en abril de 2015 en la Catedral de San Cristóbal de las Casas, en el estado de Tiapas, y en septiembre de 2016 la cantante dio a conocer que estaba embarazada. Actualmente Anaí promociona su libro, Valiente, el cual ya está en versión digital y pronto en librerías del país. Punto. La entrevista con Anaí a partir de 39 minutos con 20 segundos. En esta nota. La entrevista con Anaí a partir de 39 minutos.